Nos vestimos de gala porque tenemos una cita Estoy... muy nervioso Una cita con el fútbol de élite, Real Madrid y Liverpool, Liverpool y Real Madrid Se define el próximo campeón europeo y te vamos a contar acá todo lo que tenés que saber Si vos te preguntás si el Real Madrid es el club más grande del mundo, la respuesta es sí Jesucristo era del Madrid, al Ave María, María Teresa de Calcuta, Mahama Gandhi Porque cómo vas a tener 13 Champions en la vitrina Y sin duda que si buscas la palabra mística en el diccionario como mínimo Te tiene que aparecer el escudo del Real Lo veo y digo, está bien, te respeto El merengue llega a esta final como campeón de liga Remontando toda la serie de los cruces de Champions y con un Benzema que está imparable Porque si hacemos memoria, el Real Madrid eliminó al PSG de Messi Evitó los penales con el Chelsea de manera agónica Y cómo olvidarlo, le ganó al City de Pep una final agónica Que va a quedar en la historia de la Champions League Si el Real Madrid uno juega mejor que el otro Pero tampoco achiquemos al Liverpool Otro equipo que de levantar la copa sabe bastante El equipo inglés tiene 6 Champions adentro Y en la fase de grupo de esta Champions League le tocó nada más y nada menos Que enfrentar al Atlético del Cholo y al Milan de Zlatan Pero mal no le fue porque ganó los 6 partidos y terminó con puntaje perfecto Ya en los mata-mata enfrentó al Inter, al Benfica y al Villarreal Y el equipo español estuvo a esto de conseguir la hazaña A nivel local salió campeón de la FA Cup Y tiene más de 120 goles en la temporada Una delantera que no la para nadie Ojo porque este es el enfrentamiento más repetido en finales de Champions Con esta va a ser la tercera vez Una la ganó el Liverpool, la otra la ganó el Real Madrid Bueno, en verdad la perdió Carius Que en 2018 tenía menos ganas de atajar que vos Cuando te mandan al arco en el Fulbito 5 Y los enfrentamientos entre Klopp y Ancelotti También han sido para sacarse chispas Se repartieron los triunfos en partes iguales Pero sobre todo marcaron un increíble duelo de estilos Si sos fanático del fulbo te estarás haciendo la misma pregunta que nos hacemos todos ¿Cuánto cuesta ir a ver la final? Muy poca plata Ya hay sitios web que ofrecen reventa de entradas entre, escuchá bien, 1500 y 4000 euros Pero la UEFA dice que tiene un plan perfecto para evitar la reventa Vas a necesitar una aplicación en tu celular para tener la entrada, conexión a internet, bluetooth y seguir mis instrucciones Quilombo Un quilombo, un quilombo Originalmente la idea era que la sede de la final sea en San Petersburgo, Rusia Pero bueno, por motivos de guerra tuvieron que pasarla para Francia Si, vieron la bomba esa que plotó, mamá Bueno, vamos a jugar Así que si por esas casualidades andás por París, vas a tener suerte Ahora, si sos de los nuestros, míralo por tele, con amigos y no sé, apueste en algo Te juego algo, Gil Que ahí viene el Madrid Pará, que ahí viene el Madrid Pará, 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 no lo mandé al mensaje No, penal ¡No! ¡Ibai! Hasta acá llegamos con el análisis del partido más importante del semestre europeo ¿Para vos quién festeja?